Santo remedio, elimina toda la caca atorada de tu cuerpo, baja la panza y adelgaza rápido con solo tomar esto. Esta bebida vacía tu barriga, limpia tu colon y te hace perder peso rápido, justamente lo que necesitas para empezar a desinflar la panza. Incluso se recomienda no pasarse tomándola porque adelgaza demasiado y muy rápido. Lo debes consumir dos veces por día, en ayunas y antes de cenar. Mi nutriólogo se la recomendó a mi madre para el sobrepeso y el estreñimiento y cuando vi los resultados que ella tuvo me quedé sorprendido al igual que ella. Bajó mucho de peso, controló su diabetes, la presión y dejó de dolerle el cuerpo y las rodillas porque el sobrepeso también está relacionado con los dolores en el cuerpo. Lo mejor que tiene esta bebida es que la pueden tomar tanto personas diabéticas como personas que tengan problemas de presión. Solo te tomará unos 5 minutos en hacerla. Es tan efectiva que la querrás compartir con todos tus familiares y amigos como lo estoy haciendo yo contigo. Te verás como todo una modelo. Si quieres ver más de estos videos para bajar de peso, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo cada día en este canal, remedios y algo más. Y ahora vamos directamente con la preparación de esta bebida. El ingrediente principal es la linaza o como también es llamado semillas de lino. Puedes recibir diferentes nombres dependiendo de donde vivas. Este remedio que te muestro hoy es una gran herramienta que te ayudará a expulsar los desechos de tus intestinos poniendo fin al estreñimiento, a esos terribles cólicos y al sobrepeso que tanto nos preocupa. Tanto como le pasaba a mi madre. Dime tu nombre, desde qué ciudad y país estás viendo este video para dejarte un saludo y si deseas comentar te dejaré un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. También quiero que me digas rápidamente en los comentarios cuál es tu edad, tu estatura, cuánto pesas ahora y cuántos kilos quieres perder, porque el sobrepeso también está relacionado con la edad. Y es que para nadie es un secreto que los remedios caseros son muy efectivos a la hora de bajar de peso. Esta bebida te permitirá ir al baño de manera más frecuente, lo que mantendrá tu vientre desinflamado y podrás lucir un vientre plano sin poner en peligro tu salud. Tus heces se harán más blandas, lo que hace que no sufras de estreñimiento y con ello desaparecerá la molestia al evacuar, que se presenta principalmente en las mujeres. Es importante que tengas en cuenta que este remedio lo debes acompañar con un consumo moderado de agua y otros líquidos. Debe ser de esta manera para que tu cuerpo se mantenga bien hidratado, lo que asegura una desintoxicación mucho más efectiva. Para esto necesitarás linaza. Son muchos los beneficios de la linaza y no vamos a abundar en ellos, porque ya lo hemos hecho en otros vídeos, pero uno de los principales beneficios que quiero resaltar es su capacidad de depuración intestinal. Lo hace de manera rápida y efectiva, activando continuamente la movilidad intraabdominal, elevando la actividad de este importante órgano. De inmediato te mostramos la receta. Bebida para desintoxicar tu organismo y bajar de peso. Infusión de linaza. Ingredientes. Una cucharada de semillas de lino o linaza y 250 mililitros de agua. Modo de preparación. Solo debes poner a calentar el agua en una olla. Una vez esté hirviendo, agrega la cucharada de linaza. Permite que hierva por algunos minutos. Luego apague el fuego, déjala en reposo por unos minutos, luego cuela y estará lista para su consumo. Modo de consumo. Este remedio lo debes consumir dos veces por día, en ayunas y antes de cenar. Este remedio eliminará la inflamación de tu vientre, ya que eliminará los desechos de tu organismo y por ende el estreñimiento de una vez y por todas. Esto me lo vas a agradecer. Este remedio es importante que lo acompañes de un mayor consumo de frutas y verduras, lo que te ayudará a tener una mejor digestión gracias a las fibras con las cuales cuenta. Recuerda que debes aumentar tu consumo de agua mientras estés tomando esta infusión. Recuerda decirme desde qué ciudad y país viste este video para saludarte y dejarte un corazón en los comentarios. Comparte este video porque muchas personas lo están necesitando. También dime de qué tema quieres que hablemos en el próximo video. Recuerda también que subo videos todos los días. Así que si quieres recibir más consejos para bajar de peso y cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. Ahora te dejaré con otro video que también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.